¡Uy Ariel! ¡Ven a bailar conmigo! Bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz Sé que trabajas sin parar, y bajo el sol para balear Mientras nosotros siempre explotamos bajo el mar ¡Uy! Los peces son muy felices, aquí tienen libertad Los peces ahí están tristes, sus casas son de cristal La vida de nuestros peces, muy largas no suelen ser Si al dueño le apetece, a mí me van a comer Bajo el mar, bajo el mar Nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás Y sin problemas, entre burbujas tú vivirás Bajo el mar, hay siempre ritmo en nuestro mundo al natural La mantarraya tocará, el estudión se unirá Siempre al ritmo, ritmo marino, bajo el mar Oye la flauta, oye el arpa y al contrabajo Pon atención, ve las trompetas y el tambor que explota de tu canción Uno bailando y otro cantando sin olvidarnos del espadín Con las marimbas y el violín que empiece la función Bajo el mar, bajo el mar Hay bailarinas con las sirenas, eres feliz Para qué quieres explorar, si nuestra banda va a tocar Hay castañuelas o las almejas, bajo el mar Y las babosas son tan jocosas, bajo el mar El caracol es saxofonista y las burbujas te dan la pista Para que bailes en esta fiesta, bajo el mar ¡Oh!